Aunque muchos aseguran que el universo zombie está en sus últimas instancias debido a la sobreexplotación del género, The Walking Dead es el claro ejemplo de que se mantiene aún en pie. Y con lo que te contaremos a continuación, estoy seguro que cobrará mucha más fuerza, pues el género zombie parece más real de lo que aparenta. Hola que tal mis decomiqueros, soy Decotapia y esto es Nerdworld y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics y claro, de la curiosidad. Alerta por enfermedad zombie en Estados Unidos, real. Pero antes, un poco de historia. ¿Qué es zombie? Un zombie se refiere en términos generales a un ente que, de una u otra forma, puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie se encuentra en sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. En 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y la palabra zombie en la novela autobiográfica de Pierre Cornelieu de Blessed Boys. En 1937, la folclorista estadounidense Sora Neale Hudson conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907. Y quien, sin embargo, muchos lugareños aseguran haber visto 30 años después, pero convertida en zombie. Hurston se interesó por rumores que afirmaban que los zombies existían realmente, aunque no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicóticas que les privaban de voluntad. Sin embargo, no pudo encontrar datos que fueran más allá del mero rumor. ¿Pero por qué estamos hablando de zombies y el género? Bueno, hace poco se dio a conocer una extraña enfermedad que tiene en alerta a los científicos en Estados Unidos, luego de que se propagara en ciertos animales del país como venados, alces, ciervos y renos. El síndrome se llama caquexia crónica, más conocida como la enfermedad zombie, que afecta al sistema nervioso y provoca síntomas muy extraños. El primer síntoma de dicha enfermedad es la dificultad de moverse. Además, quienes tienen este padecimiento presentan pérdida abrupta de peso, languidez, temblores, falta de coordinación y salivacia excesiva. Es una condición progresiva y siempre conduce a la muerte. Además, cabe señalar que el venado u otro animal con esta enfermedad puede ser asintomático por años. Dicha enfermedad puede afectar el cerebro, médula espinal, ojos, vaso, nódulos linfáticos, entre otros tejidos y órganos del venado, alces e incluso de animales de granja. Se piensa que el padecimiento se contagia a través de un prion o proteína defectuosa que puede estar presente en las heces de los animales enfermos y contaminar plantas comestibles e ingeridas por otros animales. Los animales diagnosticados presentan un comportamiento mucho más agresivo tanto a sus pares de especie como con los humanos. Según el Departamento de Salud del Estado de Indiana, entre los síntomas están pérdida de apetito, expresión facial en blanco, decaimiento, orejas caídas, rechinar de dientes y caminar bajo mismos patrones repetitivos. Lo alarmante es que la enfermedad se descubrió por primera vez en 1967 y se ha ido masificando en los distintos estados del país norteamericano. Aunque no se sabe cuál sería la forma de contagio exacta, ¿se cree que es por contacto directo con el animal enfermo? Hasta ahora no existe una evidencia de que la enfermedad pueda afectar a los humanos, aunque hay padecimientos en las personas con características parecidas presentadas en los animales. Sin embargo, no se ha podido establecer una relación con el síntoma. Los estudios no descartan que la taquexia crónica pueda llegar a desarrollarse en las personas. Por lo mismo, científicos de Estados Unidos han investigado por años esa extraña condición con otras especies para determinar si en un futuro alguna mutación podría afectar a los seres humanos. Y ahora conocimos estos datos, estamos seguros que la idea del muro comienza a ser una buena opción. Compárteme tu opinión. ¿Crees que lo visto en series como The Walking Dead pronto serán una realidad? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.